Luego te vas a un lobo y vienes. Pues qué tal amigos y amigas, estamos de regreso aquí a la señal de Cancún Chanel en vivo desde el Caribe Mexicano para el Mundo y tenemos a la periodista Alejandra Flores que hace unos minutos acaba de concluir la clase. Alex, que nos llevamos más de una hora con el interés de todos los becarios sobre su ponencia, el taller literario. Ale, muchas gracias. ¿Cómo viste el desarrollo de la clase? Me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia cómo la desarrollaste desde tu presentación, captaste la atención de todos. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos, dar un taller o una clase, una sesión respecto de la importancia de la palabra, la importancia de la escritura, la importancia de los libros en nuestra vida, forma parte de mi día a día. Así que es muy sencillo adentrarme en esos temas porque todos los días estoy viviendo ahí. Sí, imparto talleres de escritura creativa desde hace casi una década. Así que esta experiencia vital para con la literatura, con la creación literaria, la lectura como herramienta y por supuesto ligada al periodismo cultural que es mi profesión, pues se hace un match interesante. Sí, muy interesante en esta primera temporada, segunda semana de periodismo joven y pues la invitación es que vengan a colaborar diferentes periodistas, tanto mujeres como hombres, en estos cursos para darle toda la visión a nuestros becarios, no solo en cómo redactar y cómo ir a reportear una nota, sino tener todas estas herramientas. Estuviste presente casi en la mitad de la exposición de Adriana Varillas y hoy con lo tuyo desde un extremo, desde que es la libertad de expresión hasta este extremo del taller literario donde nos abriste la sensibilidad de lo que es la escritura, lo que es la lectura y cómo plasmarlo en una nota contando una historia. Y por eso nos trajiste todos estos libros que les mostraste a nuestros becarios y todos participaron. Así es, pues un placer escuchar a Adriana Varillas, que la verdad es una mujer a la que admiro de muchas maneras y creo que es ejemplar la manera en la que ella logra a partir del periodismo hacer de su palabra una herramienta de transformación. De eso justamente hablábamos a lo largo de la sesión, de cuán importantes son las palabras para mostrar quiénes somos porque generalmente firmamos lo que escribimos y esa firma es nuestro nombre, lo que nosotros estamos colocando en ese texto es parte de nuestra alma, no es cualquier cosa. Y creo que para mí es muy importante tocar el alma de quien me escucha a partir de esta mirada, de este mostrar, mostramos para ver y cuando vemos, entendemos, cuando observamos, entendemos, cuando analizamos, cuando reflexionamos, comprendemos. Entonces, sí, ha sido una muy, muy grata la experiencia de compartir esto en lo que yo creo y en lo que me define también como persona. Así que, pues sí, la invitación es a que escribamos en conciencia, a que leamos en conciencia y a que honremos nuestra palabra. Así es, tanto así que ya les dejo otra tarea más, Alejandra, a nuestros becarios, de hacer una escritura de cualquier objeto, de cualquier artículo que les pase por la mente, van a redactar. A lo mejor llega alguna poesía. Seguramente, porque cuando... Yo ya pensé mi tema. ¿Ya? ¿Qué pensaste? Pensé en la taza cuando dijiste, luego dije, ese es mi tema. O sea, cuando dices, nos llega. Mencionó que la silla, la mesa y cuando dice, una taza, la taza y aquí hay una taza de café. Lo primero que se me vino, Ale, fue una taza de café que no fue consumido. Y ya está una historia. ¿Por qué no fue consumido? ¿Se enfrió? ¿Qué le pasó? Entonces yo dije, ese es mi tema. Así es. ¿A dónde vamos con la escritura creativa? A estimular la imaginación, a estimular ese músculo que, como ya tenemos tanta prisa, no ejercitamos. Entonces la idea de la escritura creativa, de los talleres de escritura, pues tiene que ver con eso. Con generar, con estimular la palabra, pero desde la imaginación, desde el imaginario. Desde este salto hacia el interior, para que desde nuestra experiencia vital, podamos convertirlo en una historia, en algo que contar. Pareciera que a veces no tenemos nada que decir, pero siempre tenemos algo que decir. Si hacemos la pregunta correcta, si no nos hacemos la pregunta correcta, siempre habrá algo que contar. Creo que también ese es un elemento importante cuando queremos ejercitar la escritura creativa. Hablabas del ejercicio que les acabo de compartir, que se los compartimos ahora también a ustedes. Es un ejercicio poderoso porque nos permite mirar que somos capaces. Y cuando eso sucede, vencemos lo que llamamos el síndrome del impostor. Porque no creemos que somos escritores. O sea, los escritores publican. Los escritores hacen novelas. Los escritores hacen libros. No, señores. Perdón para quienes crean eso, pero los escritores son los que escriben. Los que saben el código y son capaces de escribir su nombre, sin faltas de ortografía. Los que honran su palabra escribiendo. Entonces, escribir es eso, un acto, es un derecho, es una obligación, si ustedes lo creen así. Para mí es eso, una obligación. Pero creemos que no podemos hacerlo. Porque nos han dicho, todo el tiempo nos han dicho que los escritores son otra cosa. Pero mejor lo experimentamos y vemos que sí podemos. Y cuando sí podemos, entonces lo somos. Así que este ejercicio se llama 3, 6, 9. Son 3, 6 y 9 minutos para la escritura. Con esas pausas. Durante 3 minutos elegimos un tema y redactamos nuestras primeras ideas. Nos van a salir un par de párrafos. Con los otros 6 minutos vamos a terminar esa idea y a reorganizar la información para que quede clara. Y después, con los 9 minutos, o sea, ya al doble de tiempo, vamos a poder solo corregir lo que acabamos de escribir. Le vamos a colocar los acentos, los puntos, las comas en el lugar que son. Vamos a separar los párrafos. Vamos a fijarnos cómo abrimos la historia y cómo la cerramos. Y eso nos va a permitir tener un producto final mucho más fino de el solo sentarnos a escribir. Como porque me llegó la inspiración. Terminas 3 páginas y resulta que nadie entendió nada porque una cosa estaba primero y otra después y al revés. Y esta es una técnica para estructurar pensamiento y también para generar historias breves, pero de una manera contundente. Entonces, si usted nos está escuchando, haga este ejercicio, mándenos y nosotros lo hacemos llegar a Ale Flores. Muchísimas gracias, Ale. Un saludo cordial de parte del presidente de Contrapunto, Jonathan Estrada. Me dijo, mándale saludos a Ale y muchísimas gracias por tu colaboración. Y ojalá que en las próximas temporadas, la 2 y la 3, también nos puedas compartir esta experiencia. Por supuesto, un placer. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Estamos pendientes para la próxima. Gracias.